Mi Cunha está siempre presente en la Feria Colombia Tennis. Hace mucho tiempo, más de 20 años, prácticamente fomos casi que pioneros en prestigiar esta feria. Tenemos mucho orgullo y siempre comparecemos con mucha alegría en Colombia Tennis. ¿Y cómo es la presencia hoy cuando tienen un software especial que le están ofreciendo al sector, a la cadena textil confeccionista, pero adicionalmente una oferta muy grande que aquí lo pueden ver mis lectores y oyentes de todo lo que se está haciendo en favor del jeans, que sigue siendo el rey de las prendas para hombre y para mujer? Sí, tienes razón, el jeans es el tecido más democrático que conocemos. Sirve para todas las ocasiones. Tenemos una grande producción, tenemos un mercado de exportación grande y tenemos también un mercado local en Brasil, también donde somos líderes de mercado. ¿Qué parte de la producción se exporta desde Brasil para las Américas? Más o menos entre 25 y 30%. Tenemos un mercado en América del Sur muy grande, tenemos clientes hace mucho tiempo, prácticamente Vicuña fue pionera en la exportación de jeans. Entonces, más o menos entre 25 y 30% es el volumen que le damos a la exportación, que es un volumen considerable. ¿Y cómo han hecho desde Brasil para hacerle frente a ese monstruo de la China? Sí, en primer lugar, si esta es una buena pregunta, en primer lugar tenemos una colección muy linda, estamos siempre desarrollando nuevos productos, estamos siempre muy cerca de nuestros clientes para saber realmente lo que el mercado necesita. Entonces, con estas cosas, yo pienso que podemos hacer frente a la competencia. Buenos productos, una buena asistencia, estar siempre próximo al mercado y también tener una competitividad. Tenemos gran producción, somos una empresa muy moderna y con estos cuatro atributos, yo pienso que podemos hacer frente perfectamente a la competencia de cualquier parte del mundo. Lo mejor para estos próximos años de la compañía Vicuña. Sí, nosotros estamos siempre modernizando nuestra producción, hacemos muchas inversiones, ahora mismo tenemos un plan de inversión que con esto vamos a aumentar nuestra producción en más de 2 millones de metros mensuales. Entonces, somos una empresa que siempre está creciendo, mirando siempre al futuro. Finalmente, el portafolio de productos, ¿cuánto lo integran? ¿Cuántas referencias? Entre los griles, entre el índico, tenemos aproximadamente 250 productos en cada colección. Por eso que estamos muy bien en el mercado, porque lo que el mercado necesita nosotros tenemos. Estamos siempre en busca de novedades para el mercado.